Durante este martes, en la visita oficial del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, en el Palacio Nacional de la Cultura, Peña Nieto, acompañado de su comitiva presidencial, participaron en la ceremonia del cambio de la Rosa de la Paz en el lugar referido. Asimismo, el mandatario Morales, acompañado de su equipo de ministros de Estado, les dio la bienvenida a las autoridades del vecino país. Durante el acto, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto destacó la estrecha relación entre México y Guatemala, marcada por vínculos de amistad y cooperación. Peña Nieto indicó que lo anterior se debe a que ambos países comparten una vecindad que ha creado vínculos de amistad y cooperación, lo cual motiva a reforzar el diálogo franco y permanente entre ambos gobiernos. Compartimos una amplia agenda de materia económica, laboral, energética, de seguridad y de desarrollo social, entre otros. Asimismo, el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, manifestó que la relación que se tiene con el país vecino es multidimensional, en tanto destacó que se comparte una vecindad viva y pujante, por lo cual refirió el compromiso de trabajar en los aspectos relacionados con la cooperación estratégica, diálogo franco y abierto y la promoción de intereses recíprocos. Continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer las acciones y mecanismos bilaterales hacia un enfoque humanitario, así como la responsabilidad compartida para seguir trabajando a favor y en favor de una migración digna, ordenada, ágil y segura. Luego del pronunciamiento de ambos presidentes, Peña Nieto procedió al cambio de la rosa. Asimismo, los ministros de Guatemala realizaron un saludo a Peña Nieto, de igual manera los ministros mexicanos frente al mandatario guatemalteco, Jimmy Morales. Al finalizar la ceremonia, ambos presidentes realizaron el saludo oficial frente a decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales, en el balcón del segundo nivel del Palacio Nacional de la Cultura. Para DCA TV informó Noé Pérez.